qué tal mi gente de babylon imports en esta oportunidad les presentamos el neumático barso la llanta barso de la modelo barso de la marca victoria ya está disponible en la página web miren nada más el código es 356 25 en el número en la medida 29 por 2.25 lo puedes usar para lo que es el cross country rally y maratón de ciclismo trae tecnología de grafeno 2.0 es una llanta muy buena apto para 158 pcs 2.4 bares lo puedes montar en tu bicicleta en tus aros para ya sea para cámara o para tubeless ya que incorpora sistema tubeless riddy también 120 tpi y 4 compuestos de tecnología de caucho muy bueno resistente lo vamos a pesar lo vamos a medir es una llanta para lo que es mental mental en tailandia para lo que es netamente el cross country recuerda que estamos en la página web www.babylon.pe ahí vas a comprar este producto con el código 356 25 lo buscas ahí lo puedes agregar carrito puedes pagar con cualquier medio de pagos que llanta victoria barso xc race 29 tl tubeless riddy grafeno 2.0 29 por 2.25 ningún neumático es capaz de superar el recorrido de xc como este barso xc race y lo ha demostrado en varios campeonatos de mundial de la usi no se limita a ningún clima o superficie en particular ya sea lluvia y barro el sol y suelo duro raíces y rocas no importa el barso lo domina todo su agresivo dibujo de la banda de rodadura xc ofrece un rápido comportamiento de rodadura gracias a las estructuras escalonadas crestas con ángulos y de de un progresivo aumento de eficiencia debido a los tacos motor style de forma de v se clavan en las curvas y ofrece agarre lateral para una conducción táctica y un paso por la curva tan rápido que las características básicas de esta llanta ustedes neumáticos 4 compuestos de banda de rodadura 4c para un mayor duración el compuesto funcionalizado grafeno 2.0 proporciona el máximo agarre en terrenos mojados el patrón progresivo del ángulo de la banda de rodadura aumenta el agarre en las curvas los tacos cuadrados ofrecen estabilidad y durabilidad neumáticos xc con diseño agresivo de la banda de rodadura para terrenos más técnicos uso xc netamente cross country lo puedes usar en terrenos sueltos o mixtos neumáticos plegables mezcla de 4c grafeno 2.0 cáscara de 120 tpi es tamaño 29 x 2.25 que es un color negro skinway incorpora tecnologías 2.0 grafeno 2.0 también es 4c compuesto 4c así que amigos compren este producto lo vamos a ver el peso vamos a ver el peso amigos ahí está 695 gramos es el peso del modelo barso 29 2.25 así que compren ya ya está disponible en la tienda de babilon import www.babilon.pe ahí puedes comprar de manera directa con el código 35625 es una buena llanta recomendado para carreras competencias así que amigos esperamos compras ya sabemos el peso vamos a ver ahí entonces amigos cualquier duda que tengas nos escribes lo puedes tubelizar tenemos kitubeles también si deseas kitubeles también tenemos líquidos cintas válvulas todas las gamas de líquidos todas las gamas cintas todas las gamas de válvulas taiwanes americanos puede ser un combo no llevar un kitubeles con esta llantita o neumático barso claro no hay ningún problema así que amigos vamos a ver las medidas vamos a ver las medidas vamos a dar un garnier vamos a probar ya nuestra cuánto es el ancho de rodadura base negras 77 milímetros 77 milímetros ok y la pared lateral tiene una medida de 38 38 38 ok amigos eso es todo por hoy si deseas más de mil productos en línea entrando a la página web www.babylon.pe ahí está publicado en play store buscanos como babylon4bike descarga la aplicación móvil en play store en tu android y vas a comprar de manera divertida muy bien amigos me despido entonces compre la llantita muy buena un buen neumático original nosotros solamente vendemos originales me despido amigos hasta pronto